Vuelta de página y vamos a la historia del Pelo Silva. Una historia muy especial, Mechi, porque tiene que ver con el viejo edificio de la Escuela Sarmiento. El edificio histórico y el relato de quienes fueron protagonistas de esa historia. Era una escuela municipal, porque en aquel tiempo había cuatro o cinco escuelas municipales en Río Cuarto. Era una escuela que las había hecho en la municipalidad. Son de la época del 45, del 40, del 45, cuando estaba Perón. Yo no me acuerdo si eran cuatro escuelas, porque todos los años, 20 años, se hacía en el teatro municipal y se reunían todas las escuelas municipales. Así que esa escuela tiene una data de, en estos momentos, de tener 70 años, más o menos, o más. Yo empecé a ir en el 57 y esa escuela tiene que haber sido del 40. Esta es la directora, era la directora que fue toda la vida, yo no conocí que hubo otra directora. Era la Esther Faral. ¿Ester? Faral. Ya la pasan al BIMACO, hacen la escuela nueva en el BIMACO. ¿Dónde está actualmente, claro? Claro, donde está actualmente. Pero en la escuela ya pasa a ser una escuela provincial, no una escuela nacional, ni municipal, ¿viste? Cuando la escuela se va al mismo, ahí se metieron gente a vivir. Inclusive tengo dos amigos que se habían ido a vivir ahí, en las aulas, ¿me entiendes? Para atrás, ¿viste? Estaba la casa de la portera, que antes se utilizaba eso. Quedó que iban a ser un centro, un centro cultural, no sé, pero viste, todas promesas políticas. ¿Está el cartel que dice ahí? Claro, porque hace años que está el cartel ahí. Esa foto que vos está en la bandera es increíble, muy buena. Eso fue en una oportunidad que le donaron una bandera a cada grado. Y el frente era todo campo. Y casas ahí. Después de haber habido dos o tres casas, y el asilo de San Juan de la Cruz, que era el asilo. Y después todo lo demás era todo estuvo, ¿viste? Pero muy pocas, muy pocas casas. Las otras estaban en el importe. Por eso es que la escuela tenía pocos alumnos. Sergio, una historia muy ligada con la ex Escuela Sarmiento en la calle de Presidente Perón. Sí, sí, pero sí, sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Muy ligada ahí porque yo nací ahí en esa escuela. O sea, eso había quedado todo vacío ya, ¿viste? Entonces había, en ese tiempo yo me acuerdo, había muchas familias. Tengo esos recuerdos, eso. Y no se te olvidan, te quedan en tu vida. Sí, te quedan en tu vida. La gente buena. Sí, sí. Qué bien, la tele. Qué historia, qué historia que tiene ese colegio. Qué historia, ¿eh? Porque después fue una especie de conventillo la escuela. Claro, no me das cuenta cuál era el edificio. Mirá vos, mira qué historia. Seguramente nos van a ayudar los televidentes y las televidentes con sus propios recuerdos, ¿no? De un espacio que cuando, como lo señalaba el entrevistado, cuando se comenzó a desarrollar era todo campo. Había un par de casitas y estaba la escuela, la Escuela Municipal Sarmiento. Hay un par de casas que se lamentó, si se reunió a su catalán. Por eso, ¿es?